El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que un frente frío se acerca a la costa nicaragüense, lo que provocará fuertes lluvias para este fin de semana en nuestro país. En relación al comportamiento para la semana del 3 al 9, mantenemos siempre las posibilidades de la formación ciclónica, que sería la tormenta tropical número 8 en el Atlántico, como también mantenemos las condiciones de algunas posibilidades de lluvias, tanto este día viernes como el día sábado, bastante intensa la lluvia debido a este sistema de bajas presiones, y mantenemos que en el periodo del 10 al 16 tendremos pocas posibilidades de precipitaciones fuertes. La única que tendrán serán en la parte del Caribe, que mantendremos abajo de la norma histórica, y al mismo tiempo en el territorio nacional algunas lluvias esporádicas que se podrán estar presentando con el distanciamiento de precipitaciones continuas. Las condiciones de lluvia para este día se mantienen siempre en condiciones muy fuertes de lluvia en la zona del Caribe Norte, Caribe Sur y Caribe Central, en la zona del centro de Nicaragua y en la zona del Pacífico, que tendremos algunas condiciones de lluvias con tormenta eléctrica este día viernes para en horas de la tarde hasta en horas de la noche saliendo por el Pacífico. Además, brindó las temperaturas mínimas y máximas para el territorio nacional. Las temperaturas mínimas al amanecer León, Chinandega 22-24, como también Managua, Masaya y Granada, Carazo, Riva 21-24, Madrid, Nueva Segovia 19, Esteligeno, Tega, Matagalpa 18, Huaco, Chontales, Río San Juan 21-24, Río Blanco, La Guinea 22-23, Triángulo Minero 22-24 y Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para este día, León, Chinandega 27-30, Managua, Masaya Granada 26-29, Carazo, Riva 27-28, Madrid, Nueva Segovia 27, Esteligeno, Tega, Matagalpa 24-26, Huaco, Chontales, Río San Juan 27-30, Río Blanco, La Guinea 25-26, Triángulo Minero 26-27 y Caribe de 26 a 29 grados Celsius. Para Noticias 12, Luisa Centeno.